hey qué tal cómo están soy manuel tenemos una recomendación más esta semana estarán viendo este vídeo a través de nuestro perfil de instagram o en nuestro canal de youtube y como bueno saben y recuerdo cada semana pues recomendamos algo de nuestro catálogo y lo compartimos pues a través de esas plataformas en esta ocasión tenemos una recomendación que es una reedición de now again y que bueno pues nada más bien desde el año pasado se dedicó a reeditar el catálogo de ghetto records un catálogo pues más bien pequeño de siete ediciones lo hizo originalmente a través de vinyl me please en una cajita que se editó el año pasado y bueno ha ido lanzando los volúmenes de forma individual poco a poco y uno de los una de las reediciones que se lanzó el año pasado fue precisamente ésta de cándido y su movimiento les digo una de las ediciones originales del ghetto records que estos récords que fue un sello que fundó yo va tan un sello independiente que fundó yo batán y que bueno pretendía que fuera como una plataforma para lanzar sus propios discos y también pues actos que igual necesitaban una plataforma no actos que tal vez pues no entraban no entraron en su momento en los catálogos grandes hay que recordar que por esos años durante los 70 pues existía fania no uno de los sellos pues más importantes dentro de la música latina en eeuu en el roster de fania pues había nombres como tito puente willy colón rubén blades y joni pacheco celia cruz en fin pues los nombres más grandes de la música latina comercial de esos años pues formaban parte de fania y bueno yo entiendo que pues también sentía que tal vez fania no le dedicaba pues la inversión que requería a sus proyectos y es una de esas de las razones por las cuales decidió fundar ghetto records que como mencioné sólo lanzó siete discos uno de esos siete discos especialmente este de cándido cándido percusionista cubano que pues digamos fue educado musicalmente portito puente trabajo con él y que bueno tal vez ustedes recuerden por una versión que hizo muy chida muy famosa de jingo la rora de carlos santana que cándido hizo para el sello sal soul años después este disco es más bien salsa incluye algunas descargas latin jazz latin funk en algunos momentos y bueno pues como les decía forma parte de ese catálogo de ghetto records que tenemos algunas algunas de esas reediciones que ha hecho nahuacán y bueno este definitivamente es uno de mis discos favoritos junto con la con el lanzamiento que hizo veto records de un disco de joe batán este y ese de yo creo que son mis dos discos favoritos del pequeño catálogo de ghetto records de joe batán este de cándido y su movimiento palos de fuego trae un booklet que hizo nuestro admirado y querido amigo pablo iglesias mister bongo head es una de las referencias en cuanto a música latina en la actualidad si es que bueno pues trae ese book con información pertinente y que hay que saber asociada a este disco y el catálogo en general de ghetto records espero les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana con otra recomendación más de nuestro catálogo